Era una pibita re tranquila, anda consumiendo porquería, y en el colegio, casó la policía. Se decía que era de una hija, pero necesita compañía, y en una fiesta, junto a su semilla, anda volviendo porquería. Y en el barrio, anda fumando, para rebajar. Que mira, que mira, que mira guachín, que mira, no te cuenta que yo te quiero, que mira, que mira guachín. Que mira, que mira, que mira guachín, que mira, yo voy sola, pero te veo. A ver el coro che. Vuelve a casa solo con tu mirada Pero ya le pegan en la esquina Y en una presa Se dilata su pupila Y monta por el amor Por el barrio Andamos ando Para el barrio Para rebajar Si caen las gorras ni me pintan descarte Tus ojeras de reza que son mis en amantearte A mí no me separa nada más que transarte Estar en el partido y poder mirarte Esos labios con la cereza Que me poniendo a cerveza Con sabor a parado Tres como el agua me hacen doler la cabeza Quiero arranchar como si tuviera un sofacho Volaba y cesaba el barrio Y yo soy alto y gracho Ver tu sonrisa quemada con la presina manchada Y yo soy alto y me doler la cabeza Yo no me importa nada No me importa nada Yo no me importa nada No me importa nada La leche ¡Suscríbete!